Estoy tranquila caminando cosadera Son las chicas de la arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Esta es mi niña caminando cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres, tú quieres, eres bonita Tú quieres mi señal, es de una fiesta de cadera Siente mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal, tú quieres, tú estás en mi cadera Siente mi cadera Siente esa madre, está apasionada Es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando cosadera Son las chicas de la arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Esta es mi nina caminando cosadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Ante, 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 ante Es pasional y te va a gustar, es pasional y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando a cosaderas, son las chicas en arena que está buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va para adelante Esta es mi niña caminando a cosaderas, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va para adelante Y si te digo que esta noche soy tu amante Estoy tranquila caminando a cosaderas, son las chicas en arena que está buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va para adelante Esta es mi niña caminando a cosaderas, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va para adelante Yo quiero tus manos y quiero tu risa, yo quiero, tú quieres, tú quieres, tú eres bonita Tú quieres mi señal, hace un asiento de cadera, siento mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola, te quiero mi chica Siente mi cadera, siente mi cadera, siente mi cadera Siente amar, es apasionar, es apasionar y te va a gustar, es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés, estoy tranquila caminando a cosaderas Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va para adelante Esta es mi niña caminando a cosaderas, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va para adelante Deli gibi seviyorum seni yine delimiyesin Yariyorum yanıyorum sana yine delimiyesin Deli gibi seviyorum seni yine delimiyesin Yariyorum yanıyorum sana yine delimiyesin Bana varacaksın, bana kanacaksın bu yılın en büyük aşk oğlu Deli kulağında, bu gece yanında sen, gece yarısında Bana varacaksın, bana kanacaksın bu yılın en büyük aşk oğlu Deli kulağında, bu gece yanında sen, gece yarısında Sana kana satıyorum, beni yine sever misin? Zira gibi yanıyorum, ateş alıp gidemezsin Zira gibi yanıyorum, ateş alıp gidemezsin Bana kanacaksın, bana kanacaksın bu yılın en büyük aşk oğlu Deli kulağında, bu gece yanında sen, gece yarısında Bana varacaksın, bana varacaksın bu yılın en büyük aşk oğlu Deli kulağında, bu gece yanında sen, gece yarısında Müzik Bana varacaksın, bana kanacaksın bu yılın en büyük aşk oğlu Deli kulağında, bu gece yanında sen, gece yarısında Bana varacaksın, bana kanacaksın bu yılın en büyük aşk oğlu Deli kulağında, bu gece yanında sen, gece yarısında Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.